Soy vulnerable a tu lado más amable, soy el carcelero de tu lado más grosero, soy el soldado de tu lado más malvado, el arquitecto de tus lados incorrectos, soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente, soy artesano de tu lado humano, y el comandante de tu parte de adelante, soy inocente de tu lado más culpable, soy el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio de tus ráfagas de odio, y el comandante de tu parte de adelante, perdiendo imágenes de una estorbilidad, mañana será un nuevo punto de perdida, soy vagabundo de tu lado más confort, por un segundo de tu cuerpo y el mundo, que más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, y el comandante de tu parte de adelante, que más quisiera que pasar la vida entera, como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, y el camintero de tu balsa de bandera, soy el culpable de tu lado más caliente, el comandante de tu parte de adelante, ah, ah, ah... ah, ah, ah... ah, ah, ah... ah, 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 ah... Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a tomar un poquito Y mirar a las palomas con ver el pan que la gente les dirá Si me prendí el espíritu asesino, delante de un minuto normal Estoy tan violento, tan radical, pero tengo aprendido el papel principal Yo soy un loco, es héroe tan, el tiempo es muy poco Yo soy un loco, es héroe tan, el tiempo es muy poco A lo mejor resulta mejor en sí